Hola, bienvenidos a Cuentos Bilingüe. Me llamo Jesucita y yo trabajo por la biblioteca de Mount Vernon. Hoy vamos a leer Un pájaro en casa por Blanca Gómez. Un día de invierno, mi abuela y yo encontramos un pájaro herido. Lo trajimos a casa y mi abuela lo cuidó. Y ahí está la niña mirando sobre el pájaro herido. El pájaro empezó a mejorar y mi abuela solía abrirle la jaula para que pudiera volar por el salón. Y ahí está volando el pajarito. Era maravilloso mirando el pájaro volando y volando. Pero es que en casa de mi abuela todo siempre era maravilloso. Y ahí está leyendo un libro. La abuelita está leyendo un libro rojo. La niña está leyendo un libro azul con un ratoncito. Y ahí está un gatito mirando sobre el pájaro. Cuando el pájaro se curó del todo, mi abuela lo soltó. Ya te has curado, pajarío. Vuela libre, le dijo. El pájaro echó a volar sobre los tejados hasta que se perdió entre las nubes. La nieve se derritió y llegó la primavera. Y ahí están creciendo las plantas. Mi abuela estaba regando las plantas cuando lo vio llegar. Parece que tenemos un invitado muy especial, me dijo. Abuela, ¿nos lo podemos quedar? No, cielo. No nos pertenece. Pero podrá venir visitarnos siempre cuanto quiera. Ya se acabó este cuento. Gracias por venir a Cuentos Bilingües. Hasta la próxima. Cuentos Bilingües